Con la intención de que su día no pasara desapercibido, el DIF de Ixtapaluca organizó un importante festejo para agasajar a los abuelitos de este municipio. El Día del Abuelo se festejó el pasado 28 de agosto, pero fue hasta este miércoles cuando autoridades de Ixtapaluca, a través del DIF municipal, realizaron un programa para reconocer y festejar a nuestros adultos mayores. Más de 2.500 abuelitos se concentraron en el estacionamiento de Plaza Ixtapaluca, en donde debidamente sentados y siendo atendidos como ellos se lo merecen, disfrutaron del espectáculo preparado por el DIF de la localidad. La directora del DIF de Ixtapaluca, Elizabeth Luna, felicitó a todos los abuelitos, a quienes también agradeció estuvieran presentes en este su evento. Los miles de abuelitos provenientes de diferentes colonias del municipio se hicieron sentir a través de Porras, Conquistadores de Ayotla, Recreo de Antaño, Pioneros del Tejolote, El Molino, Los Años Bellos, Una Luz de Esperanza, Ilusión de Vivir, El Renacimiento, José de la Mora, Estrellas de San Juan, La Nueva Era, Estrellas del Universo, entre otros más, disfrutaron a plenitud de este evento, mismo que agradecieron a la alcaldesa, Marisela Serrano Hernández. Informando para Canal 6 de Ixtapaluca, René Pacheco.